Si una vez te sentiste ilusionada y mirabas las estrellas en tu cara Si ese tipo no ha sabido valorarte no vale nada Si tú crees que él merece tus caricias después de que te engañó con una tipa Es de clase no pelear entre mujeres por unas caricias Si supieras como quisieras agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Haz lo que fuera, todo lo diera por tomar tus labios y besarlos cuanto quieras Ya no llores por un cobarde que sintiera daño al corazón de una princesa No mereces justificante Se ha quitado el rimel entre medio de una fiesta Deberías de buscarte alguien como yo Quiero que seas mi princesa Si supieras como quisieras agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Haz lo que fuera, todo lo diera por tomar tus labios y besarlos cuanto quieras Ya no llores por un cobarde que sintiera daño al corazón de una princesa No mereces justificante Se ha quitado el rimel entre medio de una fiesta Deberías de buscarte alguien como yo Deberías de buscarte alguien como yo Deberías de buscarte alguien como yo Quiero que seas mi princesa 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 Quiero que seas mi princesa